Música Un saludo muy especial a la comunidad puerriqueña Yo quiero socializar cuatro cositas Primero, en vista de que el gobierno nacional amplió Cuarentena obligatorio hasta el primero de julio Mediante el decreto 749 Nosotros como entidades territoriales Especialmente nuestro municipio de Pueblo Rico Que hacemos parte de ella Adoptamos este decreto nacional mediante El decreto municipal La 059 Quiero solicitar Prudencia Respeto hacia las autoridades policiales Quienes en este momento se encuentran en el puesto de control Protegiéndonos Para que el virus No se propague tanto en nuestro municipio Ellos están sacrificando Bajo cumplimiento de estas normas sanitarias Es por el bienestar de todos nosotros los pueblorriqueños Tenemos Quejas De que algunos ciudadanos han estado Y respetando Para no cumplir Las normas establecidas Desde el nivel nacional Y municipal También hemos visto mucha crítica de ellos En redes sociales Les invito a que seamos consciente Porque ellos son los que están dando La cara En el puesto de control Hay que agradecer Valoremos ese esfuerzo En la policía Por lo tanto En ambas partes Que haya armonía De respeto Tanto en la policía A los ciudadanos Y los ciudadanos A la policía Porque Pico y cédula Para el casco urbano Está establecido Y no hay ningún cambio Hasta que se acabe La cuarentena obligatoria Pico y vereda Para los campesinos Por eso Cada campesino Debe de saber En que día Le toca salir al pueblo A mercar Y hacer sus vueltas pertinentes Para que no haya Inconformismo Anomalías Con la policía Quienes Nos están haciendo el control Segundo Nosotros Como funcionarios Públicos De la alcaldía Y diría yo De todas las entidades Públicas Del país De acuerdo Al decreto nacional Debemos De prestar servicio Por teletrabajo Desde la casa Atendiendo al ciudadano Pero como El municipio De Puerto Rico Está certificado Cero COVID Lo atendemos Acá Bajo Un control Estricto Cumpliendo Todas las normatividades De protocolo Para que ustedes Como ciudadanos Tengan paciencia Nosotros Nosotros lo único Que estamos haciendo Es cumplir Y proteger También La vida De los Contractistas Y funcionarios Aquí llega Mucha gente De afuera Como entidad Pública Lo atendemos Y por eso También Nos arriesgamos A que a través De atención Al público Podamos Propagar El virus En el pueblo Eso es lo que Nosotros no queremos Por eso Se va a atender Al público Acá Sin aglomerar Mucha gente Abajo De la entrada Bajo Bajo Unos protocolos Bajo Un orden Al ciudadano Tercero Vamos a ampliar Dos horas más De Establecimientos De negocios Del pueblo Ya que La gente Lo necesita Todos necesitamos Antes Estaba De seis a cinco De la tarde Y de cinco A nueve Servicio De domicilio Ahora Con este Nuevo decreto Vamos A reaperturar Hasta A las siete De la noche De seis De la mañana A siete De la noche Sin ningún Problema Seguimos Con el mismo Protocolo Con las mismas Recomendaciones De la dirección Local de salud Para no Tenernos Problemas Y de siete De la noche Hasta las nueve De la noche Servicio A domicilio Y de esa manera Estaríamos Nosotros Flexibilizando Y Reactivando Nuevamente La economía Del pueblo Cuarto En este decreto Vamos A dar Apertura Nuevamente A partir Del catorce De este mes Día domingo El mercado El mercado Campesino Pero solamente Para las personas Que hacen parte De ella De este municipio De Pueblo Rico Solo Para la gente Campesino Para la gente Del pueblo Para que los domingos Puedan también Vender sus productos Y de esa manera Ir también Reactivando La economía No se Permita Si allí Hay personas De otros municipios Que todavía Lo esperen Porque todavía No lo vamos a permitir Simplemente Para nuestra gente De Pueblo Rico De 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Pidámosles Mucho A nuestro Padre Celestial Para que Nuestro municipio Siga siendo Uno de los municipios Con cero COVID Por eso Hay que cuidar Cuídese usted también Cuídese su familia Su familia Es muy lindo Muy querido Sus hijos Sus hermanos Por eso Siempre hemos dicho Que la responsabilidad Es de todos No solamente Nosotros Como alcaldía municipal Ni tampoco Que la policía La responsabilidad Es de cada uno De nosotros Para que cuidemos Y Acatemos bien El protocolo Establecido Dentro de las normas Sanitarias Muchas gracias Muchas bendiciones Gracias 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 por ver el video.